¡Namás y caballeros! ¡Tenemos todo listo ya! Vamos a iniciar labores el día de hoy. Bienvenidos, muy buenas noches. Salón Minavalle, San Pablo Xochimihuacán. Miércoles 29 de julio. Autoiluminación, Valenzos y el sonido Calirumba. La presencia y participación de Jaime Guzmán. Sonido famoso. Sensación banda. Ritmo kumbala. Davidsito Carrera. Sonido en la sombra. Mi carnal, mi hermano. La gente de Santa 2020. Los hermanos Carrera, sonido caricia de corazón. Atlixco Puebla, Las Chocohardillas. Jonathan Carrera, allá en el cielo, elige Rodríguez, aquí en la tierra. Vamos a comenzar labores, todo listo ya. Vamos a arrancar. Todo listo. Vamos a iniciar. Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí arrancamos labores. Damas y caballeros, nos vamos a ir con la presentación de los hermanos Carrera. Sonido caricia. Tenemos todo listo ya. Vamos a comenzar el día de hoy. Nos vamos con la presentación en las pantallas de video. Presentación en tres. Dos. Uno. Arrancamos. Ahora sí. El día es hoy. El momento de vivir una experiencia. Que nunca olvidarás. Con un espíritu inalcanzable. Que se ha forjado a través del tiempo. Cabalgando hasta el éxito. Cosechando triunfos. Prepárate. Para recibir toda su descarga. El ritmo que nos caracteriza. Sonido. Caricia. Caricia. Esta es la verdadera fiesta de los caricieros. Una carrera llena de éxitos. En tan poco tiempo. La dedicación y esfuerzo. Ha dado frutos. Caricia. Caricia. Sonido. Caricia. No dejes que el frío de la noche. Apague las llamas del amor. Si es que mi carta te llegó. Te espero contestes con tu amor. Nuestra pasión es hacerte bailar. Con toda nuestra música. Estas son las cumbias letales. Esta es la auténtica esencia de la música grabada. En México. El Inge Rodri. Es el que te hará vibrar con sus cumbias letales. Ahora toda la banda acariciera. Grita. El. Chévere que chévere que chévere. Vamos a bailar. Chévere que 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 chévere. Sa, sa, sa. Cumbia, cumbia. Sa, 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 sa. La música más grande que ha nacido en Atlixco, Puebla. Caricia. La ardilla panzona. Porque la ardilla es la ardilla. Jonathan Carrera y Rodrigo Carrera. Te dan la más cordial de las bienvenidas. Con el sello característico de la doble K. Compañé. Bienvenidos al fantástico mundo. De sonido caricia. 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 Ah, cómo no. Si tú supieras cuántos dobles. Damas y caballeros, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar, amigos, amigas, un saludo súper especial por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido caricia de corazón. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro primer set musical el día de hoy. Antes que nada, vamos a hacer un servicio social. Antes que nada, vamos a hacer un servicio social. El propietario de un carro terbi gris. Si pueden moverlo, por favorcito, porque está estorbando una entrada, un saguata acá, adelantito. Y dicen que ya hasta le iban a quitar los pichos cantas. Así que, al tiro por ahí, bandota. Ahora, por favorcito, un carro terbi gris. Así que, ahora sí. Queremos agradecer la invitación que nos hicieron mi compadre Calirumba, la gente de Sonido Calirumba, mi compadre Valenso Cielo. Un saludo súper especial y súper enorme en esta maravillosa noche. Queremos también saludar y, bueno, pues felicitar a toda la gente de San Pablo, Xochimihuacán, pertenecientes de esta maravillosa colonia de Puebla, en el cual, bueno, pues están festejando su baile de fiesta anual, su feria anual, año 2022. Dios me los bendiga. Por supuesto, ¿qué santo festejan acá? San Pablo y San Pedro. Pedro y Pablo eran hermanos. Bueno, nada más, mis caballeros, medio mamones, somos del Calirumba y yo, ¿eh? Bueno, el día de hoy saludos súper especiales y mil felicidades a toda la gente de aquí, de San Pablo, Xochimihuacán. Y bueno, queremos saludar a las cámaras que ya nos acompañan, mi compadre Miguelito Garelli, la gente de Al Ritmo de los Barrios, la familia Garelli, también para saludar a Armando Pérez, la gente de, ah, Cachondo TV, sí, cierto, la gente de la ferretería también guadalupana, la gente naturalmente, bueno, San Pablo del Monte Trasiano, un saludo súper especial. Y bueno, el día de hoy a la famosa Magia XG, ya nos acompaña un saludo súper especial a mi carnal, el gato de los malditos bar, la nueva San Salvador, Mister Bato TV, también yo ando por ahí, un saludo súper enorme, por ahí vete preparando su rola, para saludar el día de hoy a mi carnal, por ahí, de este lado, por ahí, Mami, apóyame de este lado, para las chicas del sabor, siempre acariciados de corazón, el famoso niño samurai, para la famosa Katy, la soñadora, toda la banda de la Oca Z, la gente de la loma, para saludar al famoso Burra, el Tuntuna, Ailín y Candy, para el rulo de calavera, siempre caricia de coraza, la famosa Ailín, ahí está mi comadre, un saludo para toda la mariscal, el agente de parte del famoso Miki, ahí está para la guerra, la barranca y el famoso todos los huicholas, un saludo súper especial, el día de mi comadre, que allá hasta se me olvidó, su pinche nombre, ven pa' acá, la famosísima, ah, pues recuérdame, no vas a hacer un saludo, dale, para saludar, aquí, a ver por ahí, Bautis, porque es media penosa, la famosa Perretería Guadalupana, Evelyn, mira, no te digo, por eso que me lo dijeras a mí, Yemi Cadena, ¿cuál Evelyn? ¿De dónde sacaste ese Evelyn? Para la famosa Perretería Guadalupana, la gente de San Pablo, del Monte Tlaxcala, en Copete, es la hermosa Rosalinda, para Rodri, es el blanco, el Diego, el Betito, para el Chauer, el Jonah, el Omarcito, el micro, Cesarina, el Raúl, Elina, Yanni, para la famosa Marlene, Axis, el Cachorro, el Lufo, Charly, el Monchas del Diablo, Publicidades, Juampa, el famoso Chino, y su gran amor, Chusmic, el día de hoy, saludar a los famosos Morros 24, apoyando su unido caricia de corazón, a mi carnal, el famoso Monín, que me entró por el caricia, su gran amor, la hermosa Jenny, toda mi organización de la doble S, un saludo súper especial, a los Morros 24, siempre caricieros de corazón, para el famoso Cuse, un saludo súper especial, y toda la gente de los famosos Papis de Papi, un saludo a la gente de Tenancingo, para los muñecos de La Quinta, para Flaquita de San Pablo, el día de hoy, para mi carnal, nada más y nada menos, el famosísimo Pácara, y todos los chemos de Sanaparicio, un saludo súper especial, el día de hoy, y bueno, para la Fafuro Amor, amor, cariciero de corazón, para la famosa Junior de la 25, el día de hoy, la famosa Fer, para saludar al famoso barrio de Capulín, el día de hoy, el famoso Chamaco, ahí está, para el famoso Chamaco, y por supuesto, la gente de Sonido, Crobic Star, ahí está el saludo súper especial, dice, no quiero pan y mucho menos tortillas, solo quiero un saludo con la voz de ardilla, y que suene de maravilla, para el famoso Covarrubias, su pequeña sequía, la hermosa Fer Verónica Covarrubias, el pollo muerto de la mago, su gran amor Sandy, el famoso bonga impresionante del sabor, somos caricieros de puritito queso, soy cariciero de corazón, ahí está, para saludar a la doble S, el Gonzalo, la Bella Sucio, el Monil, el César, la Gallina, el Carretero, toda la doble S, los chamacos de Caleras, el Yogi, la gente de Caleras, para el club, el club, el día de hoy, el club de baile, mi carnal, el Pablito, la Bella Shulem, un saludo súper especial, por ahí les vamos a preparar una salsa, para el famoso Duende, el Solín, el Solito, todos los Duendes Plus, Maldinos, Payasos, Grave, el famoso Nacho, para el famoso Chino, el Gargas, el Burro, el Mieles, uno y dos, Mieles Mayor, la gente de la Loma, toda la perra, vida, caricia, caricia, para la Quedra Venenosa, su gran amor, el Charry, el famoso Mascarita del Sabor, su gran amor, la Güera, Cubiapera, el famoso Panta, su gran amor, Yudi, el famoso amor, el Duende, Vianey, el famoso Chino, Ritmo, Cumbala, DJ, Susano, el Inge Grave, el Sonido Pablo, y el Pequeña, Yasmín, el Zorro, Zorrito, toda la banda, cumbalera de corazón, mi canal Duendes Plus, el Trompas, todos los famosos Matos de la Roma, llegó la doble S, hoy presentes, el César, su gran amor, carnita, mi canal, el Monirio, el Chinado Yogi, los chamacos locos del barrio Bravo, Santo Domingo, Caleras, hoy contigo, la doble S, el famoso Gallos TV, damas y caballeros, vamos a iniciar con la primera cumbia, Caricia, y sobre la marcha, vamos mandando todos los saluditos, que vayan llegando a la cabina, mi hermosa Jenny Cadena, el día de hoy, de regreso a las andadas, vamos a bailar el tema que se llama y se titula La Cumbia del Río y la Luna, vamos a comenzar de esta manera. Vamos a iniciar San Pablo Xochimihuacán, cumbia. Puebla, capital, una cumbia hecha en Atlixco, cabina central, los hermanos Carrera. Y aquí arrancamos con las cumbias letales de los hermanos Carrera. Vamos a iniciar, escúchala, vamos a empezar a bailar, vamos a iniciar con el río y la luna, San Pablo Xochimihuacán, Salón Miramalle, Salón Miramalle Chévere que chévere, que chévere, que chévere, que chévere que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Vamos a iniciar esta noche. Caricia Otra cosa con el caricia Eh, eh, eh Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar ¡Acaricia! Ahora que estén ese acordeón ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! Vamos a iniciar esta noche ¡Empezamos! La banda de San Pablo es Chimibuacán Esta noche no quiero pan y mucho menos tortilla Solamente quiero un saludo con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona ¡Ah, qué pinche chigonería! ¡Jurios Bela 25! El famoso Comarrubias Su pequeño sequía La hermosa Fer Verónica Comarrubias El pollo muerto del amago Su verano por la famosa Sandy El pollo impresionante es el sabor, sabor cariciano de corazón ¡Cariñero de corazón! ¡Vamos a bailar esta noche! El río y la luna Saludos para el famoso Leo Paña Nieves De Barranca Home Chavaca Negra ¡Cariñero de corazón! Esta noche el camaleón El amado Morales destructor ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Para el niño Samurai Su pequeña lupita La banda de la reforma Siempre cariciero de corazón ¡Cariñero de corazón! ¡Cariñero de corazón! ¡Otra cosa con el caricia! Producciones, no me foca Nos acompaña a mi canal ¡Eh, eh! ¡Venga el tambor! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar con el tambor! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar, hurra El Tundún, Anir y Canty El Rulo de Caleras Comandante Balú La famosa Angui Toma la banda del Mercado Moral Que sabor Lo hice J.R La famosa Perretería Guadalupana La banda de San Pablo del Lote Le competen sin la hermosa Rosalina Robert Flaco, Jacob y el Betito Van el Chaune, la famosa Yona Marcito Mi canal es el micro Cesarín Raúl, Elena, Gianni A sus dos y Marles A su cachorro el famoso Nubo Para Charlie es famoso mancha diablo Publicidad es guapa, chido y su gran amor Amor, 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 amor Vamos con Justi Angie y el Osni De sabor Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, venga la cumbia El fantástico sonido Caricia Otra cosa en San Pablo Es otra cosa Vamos a bailar La bella Angie Venga el acordeón Ese comandante Balú Para su gran amor La bella Carla, la famosa Cochita Pichelada Sandy La banda de Roma 5 de Mayo Siempre contigo Caricia Muchos cobras, muchas luces Oye, Figue Rodríguez, ¿cómo te luces? Para Luisita Ortega, el famoso licenciado Richie La güera Lebus De mandarte la famosa Marquita La moronga, cestéreo, sonido misterioso DJ Magi Cabrazo, cabrazo Vamos a bailar Se llama la cumbia del ruido de la luna Estamos de regreso los chamangos de Gabri La locura, veis y cuatro Siendo el famoso pillo Los muñecos de la quinta Mi canal es Cuse El famoso croquis Esta noche los killers de mayo Vamos a bailar Abrazos, abrazos Venga la cumbia Por donde quiera que ando Hoy presente mi barrio Más de la dieciocho Aquí vengo representando Al famoso Saino Echevo de San Amaricio El famoso negro Y su lindo amor, 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 amor La famosa Karina de San Listo Me tumba Para bajar el famoso Buki Para el cuervo Pato y el famoso Lobo Que precaricia de corazón Esa noche el famoso Lobito ¡Aú! El cabalito, un maura, el Richard y el burrito Para el famoso rockero Allá en Gualtichán Todos los reyes del imperio Los dudas de la maldita Liverpool Ocho de esa cancha Contrar amigos Toda la berrechería guadalupana Mi linda Leane Mi chelada se ve La linda amiga Yuseli Tu gran amor es Trompas Patos de la Roma Jenny Cadena TV ¡Dálele un abrazo! ¡Esta voz! Pataricia ¿A qué trincha este mazo? No vengo en coche ni mucho menos en avión Solo quiero un saludo con el machinón Caricia de corazón Llegaron mis borros 24 Vamos sobre eso les bendito Para el poro papitas Con el Felipe Yerri Para el famoso Yeito Siempre adictos a perranos ¡Quierre! 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 ¡Para la chicas del V Cameron! ¡La gente de La Miguel Hidalgo! Genie, Marie, Dulce ¡More, Gaby y Uli! ¡Cama料na, rana! ¡Milingores! ¡Hoy tres cumbiazos de corazón! ¡Cumbia! ¡Vamos, trabaja! ¡Es la voz! ¡Saludos para las mamás Chulis de las cumbias ¡Cariciero de corazón! ¡Ay! ¡Cariciero de corazón! ¡A con el señor Teva! ¡Baga la ferreti negu insana! ¡Lo dice el tropete! ¡Con precios más bajos mi mamá Su pequeño Marcito Rodri Chino Su gran Amor Ayustin Niño de regreso a las andadas El tropezito Yenco El Pepe y el Cesarí El Lujo y el Cachorro TV La voz, la voz, la voz, la voz ¡Vamos a la visión! ¡Ya se va! ¡Qué bonito, Tim! Un saludo con la voz de ardilla Porque no quiero mucho menos pan y mucho menos tortilla Para el niño Samurai, su pequeña Lupita El Morse, el Toñito, el Pollo, el Cori La banda de La Reforma ha dado una sabrosa Bienvenida, bienvenidos esta noche En cabina central, los hermanos Carrera Y sigue la fiesta Con alegría ¡Eso! Moveráse con la noche ya Moveráse nomás Ahí está, ahí está, ándale Es que como que me andaba yo apetejando Mi compadre Calirupa Bueno El día de hoy, damas y caballeros Queremos mandar el saludo Para el famoso Gallo TV Para la famosa pequeña Yasmín Y mi canal El Pablo Que nos estuvo acompañando allá En la Colonia San Pedro Ya nos acompaña Mi canal, la gente Nada más y nada menos Ya se me olvidó compadre Siempre se me olvida La gente de San Pablo ¿Cuál Pedrito Mix? Ahora Pedrito Paquito Paquito Mix La gente de sonido extraño Un saludo súper especial Toda la doble escena Somos banda El día de hoy La doble escena Somos banda Somos una familia unida Siempre caricieros de corazón Ahí está el saludo súper especial Para Amado Morales Ya se apagó Mi mani Amado Morales El día de hoy Un saludo súper especial Y súper enorme Destructor Que va a tocar en Barranca Onda El famoso Leo Y Fania Nieves Un saludo súper especial El famoso Choco De los Chemos Siempre caricia de corazón La banda El famoso Niño Samurai Ahí está mi niño Samurai Siempre contigo Queremos mandar el saludo Por siempre Los Chemos de San Aparicio La famosa Blaquita Chobis El famoso Quique Para La Capela El negro Cabalí El pato El Richard El tumba El buqui Cuervo El rockero Vale El 18 Siempre con la tilla Panzona Que bonita Sudadera Del caricia Se te ve más bonita Que al pinche Chobino Para el zorro mayor Un saludo súper especial No somos de aquí Ni mucho menos de allá Toda la zorromanía Vino a apoyar A sonido caricia Nada más El famoso Angie Amor 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 El apoyo La chinita Lozana Su gran amor El famoso zorro Junior Próximamente boda Allá nos vemos El mini zorrito El duende La famosa Sonia Laura La mini more Sonia Ana Lobarita Lucha de naciones De naciones En natas El borrego El chino Cumbal El grave DJ Susana Güerita Cumbia Pera Su gran amor Mascarita Para el panda La famosa Judith Hiedra Venenosa Su gran amor El famoso Charlie El hueso Cinco La esposa De parte del zorro El mayor Micheladas El famoso zorro Le mandamos un saludo Súper especial El zorro mayor Micheladas El zorro En Juana En Juana San Aparicio Como dijera Don Peter La zorro Es otra cosa Ahí está El saludo Súper especial Para mis morros Veinticuatro Ya nos acompaña Mi jefecito Que nos prometió Que si no le mandábamos saludos Hasta miedo Le tengo Ahí está Un saludo Para Claro que si Para la banda Que manda En la colonia La loma El famoso Mieles Su gran amor La famosa Gloria El frijol El güero El Mieles Junior Hoy y siempre Caricia de corazón Ahí está Cariciero de corazón Para saludar A mi hermosa Nayeli La gente de San Francisco Totimihuacán Ahí está Para la hermosa Fanny Las hermanas Nava Te estoy diciendo Que te pongas al tiro Compadre Piche bote Estás viendo Que se traba Mi piche celular Para la hermosa Nayeli Nava Fanny Nava De hoy un saludo Super especial El pequeño Alan Esa Y viemosa Mitzi ¿Quién dijo Que no íbamos a venir? Y os vamos aquí En el stop Te digo Que desmadres Licenciado Richie Luisito Ortega Lemus La cuera El mono Doña Martita El sonido misterioso Un saludo Super especial La gente De la lupita Martín Caricia de corazón Y bueno Vámonos con un tema Sabroso Y nos vamos Con el primer tema Con guitarra Caricia Vamos a reventarnos Este tema sabroso Al ritmo y al sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia De corazón Este tema Que hemos dedicado A todas las personas Que las han lastimado Que les han dicho Estresias Han hecho trizas El corazón Y este tema Dedicación Esa persona Esa persona Que te dijo Adiós Y tú Sufriendo Por ella Y esa persona Muy campante De la vida Anda de arriba Para abajo Vamos a bailar El tema Que se llama Y se titula El corazón Corazón de piedra Un tema dedicado Un tema dedicado Para sonidos Roberts Y el famoso Junior Vamos a bailar Este tema sabroso Se llama y se titula El corazón Corazón de piedra Y vuelve otra vez Vamos a bailar Que bonita Cumbia Caricia De corazón Para el señor Damián Sobrino Salceros Y mi compadre Vigo Venga la cumbia Para mi carnal El gato Los majitos Bar de la nueva San Salvador Y viene otra vez Vamos a bailar Como dicen Se llama El corazón De piedra Mi bote Venga la cumbia Otra cosa Diga con la voz De ardilla Y te suene De maravilla La ardilla Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener Burro de corazón Ah que bonito Cono Inalcanzable Espece Charly Para el gallo Sobre Charly Charly TV Mami Ricky Mami Ricky Scratchy Palombo Siempre carincianos De corazón Vamos a bailar Este tema Dedicado Para el Bob Esponja Salva de hielo Como le gusta Esta rola Al Bob Esponja El ninja El ninja Su hermosa Regina Sonido Caneo San Pablo De san aparicio De san aparicio Lo dice el famoso rockero La famosa paja Mientras tu vines feliz ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Quién me sirve? Señor amor Este tema para el gato Los malditos bailes Para el famoso Bendito 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 mi canal El fin san pablito Del pan De las caras Gracias a ti Este tema Para el famoso famoso Crovy Crovy que está Morros 24 Mi niño samurái Cumbia Se llama corazón De piedra No se ponga a chillar Mi gato Ahora el César Granja de sanicidio Salimos de san pablito Xochimihuacán Llegamos Todos los famosos Peluches de guerra Pachi, Churro, Boti, Pani, Chato, Kipi, Tyson El famoso peluza Organiza su gasp Para zombies El bombar El famoso Fiebre, publicidad De desastre La banda de corazón La banda sombra Cariciela de corazón Cariciela de corazón Corazón de piedra Vamos a bailar Para la famosa Perretería guadalupana Que bonito dibujo Del caricia Esa noche El famoso Compete Sin hermosa Rosalina Toda la banda De San Pablo Todo el flaco Llego Y el metito Chao León Aromarsito Valentino Cesarito Y Raúl Y Elena Yanny Azos Monsi El famoso Tachorro Turugo Chani El famoso Mancha Diablo Publicidad De su arma Y no su gran Amor Ayunti El Ani Yosti El Tori La Biblia Para la burra El Tum Tum Ganó El Tori ¿Camparías? El Tori El Tori El Tori El Tori Mientras tú vives feliz, tú fuiste tú, la que me enseñó a amar No quiero ser Santa Montes, ni que mucho menos ser Chapulita y Chambalco Esa noche solo quiero que me manden mis saludos Que ya estamos aquí los juniors de la 25 El famoso Covarrubia, su pequeño ese que Hermosa Fer Verónica Covarrubia Hoy un muerto del amado, su gran amor, la famosa Santa El bojo, impresionante es el sabor La señora Conchita J.R. de corazón Vamos a bailar uno, dos y tres los chalacos del Capulín contigo otra vez Siempre caricia chingado a él El pequeño saíro no caricia otra cosa No tienes corazón Vamos a bailar, no somos de aquí ni mucho menos somos de allá Como la zorro manía ha habido apoyar el sonido que alicia nada más Ante amor, amor el pollo Chiralozada su gran amor el zorro y unión Próximamente el mini zorrito vuelve solo solito Solito vuelve plus para la sonia laura Esa noche mini more La famosa morenita la chula de naciones El atas el borrego chido cubana Es la venía y su salado La güerita cumbia pera su gran amor La chula de pascarita para el pan de lluvia y a la venenosa Un calabón en chelic El hueso cito su esposa de parte del zorro mayor Y se ganas del zorro de la infona Sanaparisto Como dijera los piter La zorro manía es otra pinche cosa La gracia salida a ti Así es bonito hasta aquí Mi carnal a Tania Carrera como le gusta este tema La señora Virita mi jefecita El pequeño Diego Para el niño Zamora y su pequeña Lupita Y a él su esposa Laura Y a él su esposa Araceli Uy que se calera soy Con la sombra ahora internacional Caricia Venga la cura Para el comandante Barú su gran amor la bella Carla La banda de Chonaca Mercado con él o Zona Roja El duende y los duendes Ya no se acompaña de corazón Para el famoso Choco todos los chelos de Sanaparisto Siempre caricia de corazón Quisiera ser de piedra Quisiera ser de piedra Quisiera ser de piedra Chamacos de caleros El choco y cachetes de chubis Para mi canal el güero Toñito y el monito Toda la doblez de caricia de corazón Agoniza ya se va No es un poema ni mucho menos un versón El sonido caricia conquistando el universo Para mis corros 24 Como dice El salva de hielo Este tema para el famoso Choco de Chico de Sanaparisto Tu gran amor Su gran amor Carla Conchita J.R. de corazón Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Mientras tú vives feliz La triste historia de mi compadre Botis Abrazos, abrazos Rosmer y Ventura Sábado 13 de agosto Sonido, caricia, sonido Lleva llave raco Allá nos vemos en este aspecto lugar Gracias a ti Que bonito se llama el corazón de piedra El señor Damián Sobrino sancero de corazón La triste historia Otra cosa 12 de agosto, caricia Todo gratis San Francisco, Notimiguacán Allá nos vemos en el barrio de Santa Clara Invita a la comisión organizadora La dinastía rosa San Francisco, Notimiguacán 12 de agosto, Santa Clara Quiero seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú vives feliz El tema se llama corazón de piedra Alejandra TV Ya nos acompaña de corazón Alejandra TV Mister Bass TV Chicano Sonidero TV Y Jopi TV Péngame conmigo Vigilio Samurai Ya se va Para la hermosa estela de San Lorenzo Almecán Su gran amor sonido soñador San Pablo Xochimihuacán Vipa Parry Mis aracanes de atzomba Para el marzo Tu sonido de lazo En Lima Ya se va la cumbia La cumbia El fantástico Salido de la cumbia Es otra esposa Agoniza Ya se va Siempre caricia De corazón Creaciones Ego y Disflacuaca Que bonito tema Directamente desde La lupita salsera El corazón De piedra Con Raúl Pastor De Perú Con Raúl Pastor De Perú Viento Vuelve a ser Como ayer Viento Vuelve a ser Como ayer Calabicio Que yo Día Cabina central Los hermanos Carrera Junto a mi bollido Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Ahí está compadrito Bueno Damas y caballeros Vamos a continuar El día de hoy Queremos mandar el saludo Super especial A las famosas Chocuardillas A mi compadre El famoso Manny Un saludo super especial A Chalanillo Al famoso Botis Que ayer se fue todo apretado Chingados Se le revolvieron Los aquellos De verdad Mi compadre Botis Un saludo super especial Y por supuesto El famoso Botis Que le hace mal La cerveza Porque dice que Cuando toma chela Las piernas Ya no le funcionan Se le empiezan a abrir Bueno Ahí está el saludo Super especial Para vicar al botis Un saludo super enorme El famoso Cuse Toda la gente Que el día de hoy Nos está acompañando Todos los muñecos De la quinta Siempre caricia de corazón La gente de la transmisión En vivo Con procesador El compadrito Saludos Para DJ Pink Sonido Superboy La gente de Santa Bárbara Alboloya E incorregibles del sabor Con el tema De No Puedo Olvidarte Para el hermoso Naye Naye Nava Que el día de hoy Nos está acompañando El Tiger de Santoro Su gran amor Pilar Siempre caricieros De corazón Ya iba llorando El famoso Botis Un saludo Para la famosa Alison Caricia de coraza Para el famoso El Maloso ¿Dónde está mi compadre Maloso? Ahí está el famoso Maloso Un saludo super especial Para él Que el día de hoy Nos está acompañando La gente de San Baltasar Campeña Así que Vamos a bailar Esta cumbia Y este tema Se lo vamos a enviar Muy en especial A la banda Que le gustan las guitarras Cum-cum-cum-cum-cumbia Y toda la banda Cariciera de corazón Que el día de hoy Se está dando cita Aquí en San Pablo Xochimigua Cumbia Vamos a bailar El tema sabroso Para los chocoromanes El tema llamado Y titulado Una cumbia Directamente desde Toluca Las famosas guitarras Las famosas guitarritas Guitarritas letales Para mi niño Samurai Ahí está Vamos a bailar El tema se llama Guitarritas letales Cum-cum-cum-cumbia Directamente desde Toluca Para el famoso Toda la banda De Campulín y Caleras Vamos a bailar Las guitarritas letales Escúchala Vamos a bailar Es amor Vamos a bailar Vamos a bailar Y este tema Dedicado para la famosa Esta noche La vamos a ver Todos los famosos Juniors de la 25 Siempre caricia de corazón Cariciero de corazón Sonido el maloso Mi comadre Yusel De Cuauhtecino Los dudas De la libertad La table El famoso arroyo Caricia de corazón Venga con la voz De ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Porque de San Marta Salimos Llegamos a San Pablo Son Chimihuacán Junior de la 25 El famoso Comarrubias Su pequeña Ezequiel Hermosa Ferberónica Comarrubias Pollo muerto De la baja Su clara Para la famosa Salta Canábidos Impresionantes Del sabor Y se Caricia Ya nos acompaña Mi niño Trailer Trailer Para el famoso Ponir Toma la doble Ese caricia De corazón Soy cariciero De corazón Vamos a bailar Que veras Que chéveras Que chéveras Que chéveras El burro El tutuna Liri El rulo De caleras El sarrazo El papas Sabetito Picanarejil La gente De San Pablo Del Monte Tlaxcala Popes Ponca Producción Soy Cumbia 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 Que se vaya malo Dale cumbia Mi compadre Popes Ponca Esa noche Llegó pero toda La doble Ese Para el famoso César Su gran amor La hermosa Guerrita El chinado Ponir Petito Rula Cheo Harris Y su gran Abuela Sonia El famoso Chinado Chuli Todo su Chamaco Loco La gente Del barrio Bravo Santo Domingo Calera El cachete Chubi Segrote Su chavo El saqui Miguelito Y el güero El pollito Moffes Toda la banda De San Antonio Toma la doble Se caricia De corazón Caricia De corazón Niño Samurai Ya nos acompaña De corazas Niño Samurai Su pequeña Lupita Cariciera De corazón La famosa Estela Su gran Amiga Veggie Mole Siempre Con Cariciano Soy Caricia Se llaman Las guitarritas Letales Para la famosa Ferretería Guadalupana San Pablo Del Monte Tlaxcala El copete Si la hermosa Rosalina Rodri El flaco Diego Bendito Para el chavo El llona Comarcito Picro Cesarín Raúl Y Elena Yanny Andros Once Marlene La famosa Quise El cachorro TV El lujo Charlie Pacha Diablo Publicidades Juan Pacino Y su gran Amor Yuzli Angie Yuzli Horro Seinticuatro Caricia Y esta es la cumbia De izquierda Hecha en todo De la chamaco Internacional Equiamos De San Aparicio Una de la partida Libertad Muchos de San Atenepe Internacional Están amigos Siempre con Arguillas Pazona De parte Del famoso Choto Son como Don Peter Otra cosa El fantástico Sonido Caricia Es otra Cosa Como Milena Zapata Esta noche Con la sangre Caliente Pacho Villa Defendiendo A su gente La mano Del sonido Extraño El hijo De la mafia San Padrito Xochitlata Paquito Big Su gran Amor La pequeña Hanna Siempre con Su padrito Quien 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 Caricia Vamos a bailar Que sabor Todas mis chicas Del sabor Esa noche Caricieras de corazón Venga la cumbia Doble S El Gonzalo Su gran Amor Suzy El morino César La gallina El carretero La bella Cati Toda la doble Chabacos De caleras Yogi La gente De caleras Caricia Soy Caricieros Caricieros de corazón Ah pero que sabor Próximo 23 de julio Sonido Caricia Sonido La sombra Sonido Fuego Latino Sonido Extraño San Pablito Xochitlata Invita a Paquito Mix Esta noche con la voz impresionante Dicen Sabrazo El famoso Incorrigibles de caleras Llegó mi canal El famoso Jocre Su gran amor La famosa Luisa La banda Samurai Cariciada de corazón Incorrigibles de caleras Caricia Vamos a bailar Los peluches de guerra Para el churro Hotty Money Otra cosa Caricia Para mi canal El niño Samurai Su pequeña Lupita Yael Su esposa Laura Yael Su esposa Arasani Wings Es de calera Soy con la sombra Pero internacional Caricia Ah que bonito tema Vamos a bailar Esa noche de corazón Para famoso Inge Es pollo Sonido famoso Allí está el Inge Pollito Esa voz Caricia Venga la cumbia Chévere la cumbia Chévere la cumbia Y ser cariciada Es otra cosa Por los 24 La gente de San Pablo Del Monte De Tlaxcala Para el famoso Betito El Dexo Con oye papitas El Soler Felipe Yerby Yenco Siempre con el ¿Qué? Qué chévere Qué chévere Qué chévere Qué chévere Siempre contigo Siempre contigo Otra cosa Ya se va Se va Se va Se va Cumbia 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 Ah que sabroso tema Damos y caballeros La grabación que nos dijo Guitarritas letales Esta noche Vamos a dedicar a mi compadre También para el famoso Niño samuray Estamos en lo correcto Siguen en la transmisión Una ecuatoriana sabrosa Vamos a bailar la segunda de los huicholes Caricia Con los dedos mágicos del Ecuador Cumbia Cumbia La segunda de los huicholes Vamos a bailar Venga la cumbia Como dice Caricia Cumbia 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 Venga que sabor mi gato Los malditos vas La nueva San Salvador Venga los dedos mágicos del Ecuador Vamos a bailar Sonido maloso San Matasar Campeche Caricia Llegó mi comadre Jenny Cadena TV El famoso Gonzalo Y su gran amor 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 Para su sistema dedicado Toda la doble S Caricia de corazón Caricia de corazón Vamos a bailar Para el famoso Conejo Gunas de la libertad Si me consigo Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor El famoso burra Ricanada el tundú Alina el cambio El rulo de caleras Cumbia 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 Que sabor A de tiña samurai Vale Tu pequeña Lupita El Barça El Tollito Sale El famoso Cumbia Suave La banda de la reforma Siempre con el que se oye más Perrot Chévere 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 Charme Pato Gallo Sordo Charme Tusfami Rikis El famoso Crazy Panosos Siempre Caricieros De corazón Caricieros De corazón Mi comadre Jesse Torres Cortesía Del bótice No quiero pan Y mucho menos Tortillas Quiero un saludo Con la voz Ardilla El famoso El famoso Caricia Y que suene De maravilla La Ardilla Pat Persona El famoso Cobarrubias Su pequeño Ezequiel La famosa Fer Verónica Cobarrubias El pollo Puerto Del amago Su gran amor Santi Al famoso Don impresionante Es del sabor Somos Caricieros De corazón Y Caricieros Y Caricieros El Injefe Abrazos Abrazos Para el famoso Betito Aljil Agente De San Pablo Del mate Trascala Uno Dos Y Tres Todo el estado En los que desmadres Otra vez Sonido Misterioso La famosa Buena Cariciera Luisito Ortega El Ballín Y Lemus El Mentarte El famoso Mentarte Y el Licenciado Richie Poda La Doble S El Monique Gonzalo La Bella Susi César Su gran amor Carnita Para el famoso Carretero Los Chamacos De Caleras Yogi Güero Toño Y el Gachete La Banda De Santo Domingo Toda Caricia El Tomas Patos De La Roma Sobrana Votus Semi La Banda De Gognacito El Ijefe Su Hermosa Regina Sonido Caneo San Pablito Xochisaza Cucucu Vamos A Bailar Domingo Escuchen Y Mucho Menos En Avión La Hermosa Yulet Yulet La Hermosa Yulet Mi Canal Pablito Que Quieren Una Salsa Ahorita Complacemos La Pequeña Mallory Que Viene En Camino No Vengo Escuchen Y Mucho Menos En Avión Solo Quiero Un Saludo Con El Sonido Machigón Caricia De Corazón Ya Llegaron Mis Borros 24 Para El Favoso Bendito El Texo El Toro Papitas El Soler Es Felipe Y El Y Jervi Valentico Siempre Adictos Y Aferrados Caricia Mi Carnal El Favoso Muerto Siempre Contigo Para Silvia Ofe La Hermosa Viané Y Toda La Gente De Michel Llegar Se Me Ven Vamos a Bailar Para La Banda Del Mercado Hidalgo Libia Para Brisas De La Quince Si Señor El Mi Saburay Mi Carnal El Favoso Monil Ya Nos Acompaña De Corazón El Monil La Doble F Y Tu Aniversario De La Doble Se Puebla El Primer Año Los Trabajos De Caleras Todo Gratis 14 De Agosto Para El Famoso Choco Internacional Echemos De San Aparicio Siempre Con El Famoso La Famosa Tania Toda La Banda De Huejocino Y Carmelita Y La Hermosa Jenny Para La Famosa Perreteria Guadalupana San Pablo Del Bote Tlaciala Caros Acompañen Compete Mi Hermosa Rosalita Rodrí Flaco Y Jacob El Benito Chauer El Famoso John Y Omar Sito Siempre Contigo Padre Mitro Cesar Y Raúl Elena Y Ani Ajos Montse Marten Así Si El Chorro Tulumo Para Chale Y Bachas Y Hablo Publicidad Guapa En Chino Su Gran Amor Yusmi Ani Yusmi Ya se Va Caricia Ahí Está Si Señor Caricia La Famosa Ani Cucucumia Si Señor El Sabal Todos Los Chapacos De Calera Yogi Y El Campeón De Chubi El Su Gran Amor Viria Su Gran Amor Es Aquí Miguelito Que Chévere Que Chévere La Famosa Jenny Carmelita Y Tania Para Las Cervasas Cate Vega Vega El Viernate Siempre Caricia Caricia Vamos A Baila Que Sabor Agoniza Ya Se Va Entre Espinas Y Nopales Te Trae Todos Mis Canales Toda La Zorromania Apoya A Chigón De Las Cabinas Sonido Caricia La Concentina El Famoso Concentino De Los Sonidos Chinita Lozana Su Gran Amor Zorrito Junior Próximamente Mini Zorrito Que Viene En Camino Se Va Y Entra Venenosa Su Gran Amor El Charlie Para El Panda Su Gran Amor Yudit Duende Solín Solito El Mascarita Su Gran Amor La Güera Cumbiam Vera Minimón El Panda Su Gran Amor Yudita El Saludo Especial Para Mi Coñado El Pepino Ya Me lo Movié Sus Compadre Ya Lo Perdí Para Su Gran Amor Brisa La Marimana Pequeña Yasmina Angel Amor 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 Para El Pollo De Parque del famoso Zorro Mañón Micheladas El Zorro Lenfona San Aparicio El Zorro Hueves Producciones Los Zorros Y Las Galletitos Allí En El Cielo Toda La Zorro Manía Que Es Otra Cosa Toda La Perra Vida El Fantástico Sonido Caricia Es Otra Cosa Para Sonido Pauler Mi Compadre Pablo Por Supuesto Y La Pequeña Yasmina El Saludo Super Especial Bueno Pues Vámonos Con Un Tema Poblano Un Tema Sabroso Que Queremos Dedicarle El Día De Hoy Un Tema Poblanito Que Nos Pidieron También La De Lápiz Y Papel Una Peruanita Ahorita También Traemos Una Sabrosa Ahorita Se La Vamos A Si Si Boberraco La Gente De La Magocha Siempre Contigo Para Mi Canal El Cusec Que Ahorita Le Vamos A complacer Con Su Tema Que Nos está Pidiéndole Adiós Amor Adiós Espero Que Nos De Tiempo Chica Vamos Vamos A Bailar El Siguiente Tema Y Este Tema Se Llama La Cumbia Lucas Es Uno De Los Temas Que Queremos Dedicarle A Toda La Familia De Mister Bato TV Chicano Sonido TV Y Por Supuesto Naturalmente El Famoso Jomi TV Vamos A Bailar Y Disfrutamos Un Tema Sabroso Que Hace Unos Ayer Saliera Y Que Bueno Pues El Día De Hoy Tema Que Se Lama La Grabación Que Nos Dice Esta Noche La Cumbia Cumbia Lucas Para Jenny Cadena Vamos A bailar Este Tema Para Jenny Cadena 100% Fantasma 100% Caricia De Coraza Vamos A bailar No Es Fantasma Vamos A bailar La Cumbia Lucas A Puro Caricia Cumbia Venga La Cumbia Jenny Cadena Vamos A bailar Vamos A bailar Como Dice Se Llama La Cumbia Lucas Venga El Sabor Dice Dice La S Monido La Bella Sushi Esa Su Gran Amor Famosa Guerrita El Famoso Carretero Los Chabacos De Calera El Jogi Güero Toño Cachete La Banda De Santo Domingo La S Chabacos De Calera Venga La Cumbia De Chabacos Man Chabacos Horm El Pam So Chabacos Rumo De Calera Otra Cosa El Fantástico Sonido Caricia Es Otra Cosa Para el famoso Timer Jr. Como la banda del Ignacio Marisal La gente de Sonido Pantera El comunismo La de Mera Y la maravillosa Cervosa Catu Venga Venga Para Emilio Hernández siempre con el caricia Caricia ¡A que pinche temazo mi niño samurai! Para mis monos 24 Pongas en la cumbia de la danza con lobos ¡Gorito se la complacemos! Caricia Vamos a disfrutar La famosa ferretería guadalupana De San Pablo del Monte Trascado y Copete ¡Fuerza, huepa! ¡Y quédale que quiere! Para el maravilloso Copete La hermosa Rosalita Rodo y Flaco, Jacob, Besito, Chao, Neyona Jumercito, Tito, César y Raúl, Eneo Para Chemi, Ajo, Fuente y Marleta Axis el Cachorro ¡Cachorro te ve! ¡Y vamos a gustar! Esta noche el lujo Charly y el Mancha Para el diablo publicidad es Juan Pacino y su gran amor Justi Angie y el Osri ¡El gallo querés! ¡Tocé! ¡La hermosa Rosalita! ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡Grámele bonito, mis hermanos! Junior de la 25, el famoso Coparrubia, su pequeña sequía La hermosa Ferberón y la Coparrubia ¡Hoy un puerto de Navajo, su gran amor! ¡Santi! ¡Santi ganaba y los impresionantes del sabor! ¡Cun-Cun-Cun-Cunya! ¡En la Ciudad de México! ¡Vamos a bailar Cachorro TV! ¡Pim-RT, que guadalupana publicidad es Juan Paco! ¡Abrazo! ¡Sí! Para la banda sin amor, la banda de caleras Uribe la banda de las 120 siempre con pie ¡Claricia! ¡Ahora con la voz! ¡Impresionantes esos famosos incorregibles de calera! ¡El famoso yo creé! ¡Una la banda lusa, la banda sabora encariciada de coraza! ¡Incorregibles de calera! ¡Venga la cumbia, cómics! ¡Claricia! ¡Vamos a bailar para el niño samurái y su pequeña Lupita! ¡El borzo, el tuyito, el apoyo, el Connie y el famoso cumbia suave! ¡La banda de la reforma! ¡Siempre con él que se oye más su error! ¡Eres un pequeño, especial! ¡Uno, dos y tres los chamacos del capulín contigo caricia otra vez! ¡Echicado a Arex, su pequeño saiz! ¡Caricia! ¡Somos otra cosa! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡El famoso bendito en mi canal El Gil! ¡Otra la gente de San Pablo del Monte Plastal! ¡El famosísimo smoking! ¡Caricia! ¡Venga que sabor! ¡El colegio su gran amor, la minimore! ¡Ah! ¡Allá nos vemos en la bona! ¡Vamos a disfrutar como dice! ¡Todos los chamacos de calera! ¡Señor y el cacheto, el chubi! ¡Para el güero su gran amor, Emilia! ¡El tollito del famoso bofe! ¡El mijote, ese chavo, el famoso Saki! ¡Mi canal de Miguelito! ¡Cabina central, los hermanos Carrera! ¡Huefa, huefa! ¡Venga con ardillas! ¡Caricia! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla! ¡Zona! ¡El famoso gallo y de alcanzarles trece! ¡Su gran amor hermoso, Andrés Matito! ¡Solo, Chari, la mami Ricky! ¡En la gato llueve somos! ¡Lar! ¡Conido Black Power siempre contigo! ¡Y con mi canal el Duende! ¡Caricia! ¡Y los Duende Plus! ¡El famoso Duende! ¡Oy! ¡Venga! ¡Yen y Cadena! ¡Si señor! ¡Ya se cabrónola, Jenny Cadena! ¡De que no me la dejan pasar! ¡Vamos a Zaynárquez! ¡Y este tema para el famoso! ¡Eres un chico! ¡Chévere, chévere, chévere! ¡Ya nos acompaña mi compadre! ¡La famosa Lupita Martí! ¡Caricieros de coraza! ¡Caricio! ¡Otra cosa! ¡La hermosa Angie Conchita! ¡Caricieros de coraza! ¡Opa! ¡Dante Balú! ¡Su gran amor! ¡Eso por amor! ¡La bella que anda la banda de Choranda! ¡Venga con el mercado Moreno! ¡Zona ronda! ¡Caricia! ¡Agoniza ya se va! ¡Mi comadre Jenny! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cantania! ¡Y Carmelita! ¡Está la que! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar mis morros veinticuatro! ¡Abrazos, abrazos! ¡Gallo te ve, cachorro te ve, mi cervato te ve! ¡Al ritmo de los barrios Miguelito Garelli! ¡Caricia! ¡Cum, cum! ¡Y los firmes de la cumbia! ¡Y tú lo vas a subir! ¡Ganar el famoso Betito! ¡Abrazos! ¡Todos los morros veinticuatro! ¡Ya se va! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ah! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va la cumbia! ¡Caricia! ¡La cumbia lucas! ¡Abrazos! ¡Ya se va la cumbia! ¡Ya se va la cumbia! Santa 2020 y por supuesto ya tocaste mi compadre Cali, también viene Cali y vamos a cerrar su orido famoso, así que no tenemos fama ni mucho menos grandeza, somos sonideros por naturaleza, todos los abusos internacionales, incomparables, SD toda la gente de la zona sur, presentes, hoy lo dice el famoso mascarita del sabor SD su gran amor, la güera, cumbiafera para el chaparrito del sabor, su gran amor, la pequeña Yasmín, el famoso Champa, puro San José, los cerritos, patas, su gran amor judío del duende, de los duendes fluya, hiedra, venenosa, su gran amor, Charlie toda la perra vida, cupaleros de corazón, en el cielo para el ponchito, ah te espero allá en el cielo, Boti, te digo que estás medio güey, para ponchita y su amor J.R. ahí es el saludo super especial, ahorita le vamos a complacer con ese tema, esperemos que nos dé tiempo, eh pero vámonos y viene un tema que le prometimos que le íbamos a dedicar a mi canal el famoso gato de los temas sabrosos, con guitarras con sentimientos, esta es la historia naturalmente que bueno pues todos hemos pasado las traiciones así como mi compadre Boti el famoso Manny, el chalanillo y bueno, este tema va dedicado a esas personas que han entregado el corazón, las personas que se han enamorado alguna vez en la vida con todo el corazón del mundo y las han traicionado sí señor, así que vamos a dedicar a esta bonita historia, chacumbia un tema que le vamos a enviar a mi canal el famoso Charlie y la hiedra venenosa y al famoso niño samurái vamos a disfrutar esta grabación que se llama tu traición dedícatele a esa persona que te rompió el corazón a esa persona que te hizo trizas todo el amor que tenías vamos a bailar el tema llamado y titulado tu traición vamos a bailar escúchala se llama tu traición lo que hablaba vamos a bailar se llama tu traición que bonita melodía escucha como inicia la rola se llama tu traición para Jessy Torres que tanto te amé no quise darme cuenta que me engañabas con él sellaba tu traición y a cada momento salón Miraballe y le daba una excusa para no creer y su amor Luisa lo que hablaba de ti y los incorregibles de Calera vamos a bailar para mis chamacos del Capulín vengan que estamos caricia se llama tu traición mi canal acuste los padrinos de la quinta estos se llaman tu traición caricia que bonito tema sabroso aquí en el salón Miraballe San Pablo Xochimihuacán como le gusta a mi chalanillo esta rola vamos a bailar impresionantes de favor esos impresionantes de favor incorregibles de Calera y al canal de Chocre su gran amor Luisa ven patas a por el caricero de corazón incorregibles de Calera soy caricero de corazón pa de trompas patos de la Roma y al canal de Chocre vencido este tema sabroso para la famosa perretería guadalupana San Pablo del Pante Tascada la hermosa Rosalina Rodri Flaco vale Jacob y el bendito ese chao de llona robalcito micro cesare siempre contigo caricia de corazón esa noche Raúl y Elena Yanny Astro Montse Marley y el Axi como dice y hoy votaré tu nombre de mi corazón cachorro cari un pochero y bachos de agua publicidad es Juan Pachino y su gran amor año para los millos que te escribí y quitaré este tema dedicado para mi carnal en la esponja siempre sonido caricia caricia la doble es el famoso morir la bella Susi César su gran amor carmina el famoso carretero venga la cumbia los chamacos de calera oh dice yo digo el otro gran amor Belén cachetes de grotes y chavos aquí Montse Miguelito la banda de Santo Domingo todo la doble ese chamacos de calera caricia el burro tutuna vin y canti ya no se acompaña el rufo de calera siempre contigo otra cosa el fantástico sonido caricia es otra cosa buenita flaquita de San Pablo nos acompaña y su gran amor mi canal a pájara chemos de San Aparicio toda la vida con el caricia que tanto te amé si señor lo hice esa noche ahorita le complacemos con la salsa por siempre los chemos de San Aparicio pájara la flaquita chobi lobo quita a capela para negros jabanes el bando Richard Tumago justa y cuervo el rockero vale para el 18 siempre con la rilla la caricia pero el bando mi compadre esta noche la famosa marillolins hoy nos vamos está funcionando la cabeza lo padre para el niño samurái su pequeña lupita almorza toallito el pollo jore famosa cumbia sobre banda de la reforma siempre con el que se oye chévere chévere las penas venga la cumbia oye que sabor y borraré para el famoso petito para el kill la pablo del monte Tlaxcala volveré y dar al recuerdo este tema dedicado para la chamaca negra lo dice mi canal el Chris para la banda sin amor de caleras unir la banda de la 120 siempre con 10 la corrupción dice venga el seguimiento el famoso coba rubia ZKR piloto junior y la RDC de Chonaca saca el sabor caricia se llama tu traición otra cosa si señor mi compadre gato los malditos barba nueva San Salvador que anda pego el gato camina central los hermanos carrera otra vez gato ya ni las chicas gato venga con la voz de la porque de esa pata salta de la llegamos a San Pablo Xochimihuacán y los de la 25 el famoso coba rubia su pequeño ese que es hermosa fe yo verónica coba rubia de ambo los muertos del amago su gran amor santi los impresionantes del sabor caricia venga que sabor y al niño samuray no es un poema ni mucho menos es un verso el sonido caricia conquistando el universo mis morros 24 como su vetito de exotoro para el sonido y feliz siempre con el caricia de coraza caricia de coraza sonido extraño de barraña onda si señor de mi tristeza cumbia 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 que el tema se llama tu traición que es la caricia todo lo que olvidaba se viva y este tema para sonido extraño la banda de barraca de mi corazón que bonito baila la doble ese ahí está mi compadre bonil y que parece si señor la banda de mi corazón que te escribí y quitaré chabacos de caleras para la güera y su gran amor viria y la acción el fantástico sonido caricia es otra cosa ya se va esa noche mi canal el amor José Galavis y el chupón impresionantes del sabor y los chulos del alto y hoy borraré tu nombre de mi corazón y romperé vamos a bailar como dicen el acuerdo de tu amor y quemaré los versos que te escribí para los chabacos de caleras y su gran amor veré esta noche al ritmo y al compás por la visión si señor tu traición que te mazo que te mazo por la visión para Tani y su gran amor Belén chamacos de cadera se va tu traición que bonito tema dedicado a esas personas que han rompido y hecho trizas el corazón de mi compadre bueno pues amigos nuestros viene la presencia de sonido santa 2020 ya está listo y preparado muchísimas gracias no creo que nos dé tiempo regresar no bueno gracias a la gente de San Pablo Xochimiluacán los esperamos el viernes allá en Micheladas La Loba no se les olvida ya con la gente de Caleras y por supuesto mi canal El Monín toda la doble S y el día de hoy se dejaron caer la greña ya tema dedicado sí señor por supuesto el famoso Monín para mi canal a la famosa Jenny para saludar a la famosa Carmelita y Tania para Marignolis el día de hoy ahí está el bote es para sí lo que me decías quédatelo para mío Samurai el bonco C Galvis el chupón impresionante es del sabor mi comadre la famosa Fer Juniors de la veinticinco gracias Chocuardillas Manny Bondi Chalanillo y Sonido Caricia Jonathan Carrera aquí está los hermanos Carrera Sonido Caricia les agradece su asistencia esperamos que este evento haya sido de su completo agrado que Dios me los bendiga nos vemos en la próxima adelante Santa 2020